Gracias. As-salamu alaykum. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, alhamdulillah. ¿Cuál es la clase capaz de ir? Sí, 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 alhab, símet晴se. Hola. ¿Qué vas a hacer? Sí, 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 más diano. ¿Y al Census de objetividad de 국 Fluminos que se expiste en el vídeo sobre este video? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ali! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ah 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 y 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